Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo y hoy estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el banner de Shogun, Raiden y Kokomi Si, va a venir doble banner este martes probablemente y pues bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes como son Bennett, el dios Bennett de 5 estrellas que todos lo amamos, todos lo queremos y todos lo deseamos en la cuenta y que no debe perderse por ningún motivo, inclusive aunque usted no quiera a Kokomi Por el otro lado, pues si no quiera a Kokomi puede conseguir a Raiden, que es otro de los banners que se va a presentar en esta semana y va a durar unos 15 días para que usted pueda pues tirar todos sus puntos a este personaje Recuerde que próximamente en la 2.6 nos va a venir Ayato y probablemente nos vengan también Kazuha y Benti con lo cual es un poquito interesante tomar en cuenta que si tiene alguno de estos personajes o ya los tiene todos como en mi caso personal, pues no tire por este banner aún sabiendo que puede sacar a Shogun Raiden Realmente en mi caso sería potenciar a Shogun Raiden si quiero sacar constelaciones de ella pero estaría perdiendo la oportunidad de conseguir próximos 4 estrellas que pueda traer y que pues si bien no son personajes tan fuertes como los de 5 estrellas si que hay algunos como en el caso de Bennett, como en el caso de Ningguan, como en el caso de Shinkyu como en el caso de Xiangling, que si bien son de 4 estrellas, son bastante importantes para sacar el mayor daño posible en el abismo que es el nivel más alto dentro del juego Así que vamos a hablar un poquito sobre Kokomi, sobre Raiden, sobre Bennett, sobre Xiangling sobre Xinjiang y sobre Sarita, que si bien Sarita también es un buen acompañante de Raiden y si usted no la consiguió la primera vez que salió, pues bueno, va a ser creo la segunda vez que ya va a estar en un banner y puede usted tener la oportunidad de conseguir la C6 para hacer una buena comisión combinación con Raiden Ahora sí, no voy a tardar más en explicar esto y vámonos al vídeo Muy bien chicos, vamos a hablar un poquito primero que nada sobre Raiden si bien considero que es el mejor personaje de este banner igual mucha gente lo considera el mejor personaje de todo el juego a día de hoy de Genshin Impact precisamente por el gran daño y la gran alta utilidad que le dan sus constelaciones no me voy a meter a hablar específicamente completo de Raiden porque en la parte de arriba de aquí o allá en la parte de la esquinita va a salir una etiquetita donde precisamente usted va a poder sacar los vídeos por ejemplo de Sara de Raiden y probablemente en un futuro Kokomi y otros personajes donde les he hecho guías precisamente para explicar a fondo el personaje bien, ¿qué es lo interesante de Raiden? bueno, realmente lo interesante de Raiden es que cuando tú pones su E ya, pues básicamente te pone arriba un ojito ¿qué es ese ojito? cada vez que tú pegues ¿vale? va a estar haciendo cada 3-4 segundos va a estar haciendo un corte de elemento Electro con lo cual vas a tener, por así decirlo, permanentemente lo que es una reacción elemental con Electro ¿vale? por lo cual, pues bueno, está bastante bien para usarla como soporte además de su gran ataque como podemos ver aquí ya, que en este caso yo la tengo en contestación 2 baja 91.000 de daño ¿vale? obviamente esto bien buildeada ¿cuál es el otro caso particular? en este caso que podemos decir de Raiden bueno, Raiden en este caso es un personaje que es muy variable, muy vistoso además de que su Ultimate puede recargar las Ultimates de los demás personajes eso le da también un plus ultra a ella y si logramos conseguir su C2 pues bueno, ya estaríamos hablando de que es un personaje que va a boostear muchísimo ¿vale? si solamente con lo que les acabo de mostrar ya estoy metiendo 91.000 de daño pues bueno, ya estamos hablando de un personaje que hace mucho daño y si logramos conseguir a Sensei que probablemente muchos la van a lograr conseguir ahora con este nuevo banner pues bueno, estaríamos hablando de un personaje que mete al nivel de Eula muchísimo daño ¿es necesario dejarla pasarla? ¿deberíamos dejar pasarla? no, considero que no deberían dejar pasarla si no la tienen precisamente porque es un personaje muy valioso y que actualmente en el abismo está dando el mayor rendimiento a diferencia por ejemplo inclusive de Eula y otros personajes por su alta cadencia de daño fulminante y alta cadencia de daño rápido es decir, fulminante es cuando tiras el Ultimate y rápido es cuando estás a pegar el combo que tiene con Shangling es súper mortal por no decir que el Bational es uno de los mejores equipos que hay dentro del juego yo me negaba a usarlo precisamente porque me gusta mucho Eula pero al final pues sale más rentable tenerlo y es muy fácil de conseguir buildiando vale, en este caso está buildiada con el set de emblema y no es necesario conseguirle como tal su lanza si la logras conseguir pues bueno está bastante bien si no, pues también está esta opción con lo cual Raiden o Shogun Raiden es uno de los personajes que pues bueno vale la pena conseguirlo precisamente por todas esas situaciones que les acabo de decir además de que también se me estaba olvidando te va a costar a partir de que tú tengas a Raiden el 50% menos demora subir de nivel espadas y lanzas con lo cual cualquier personaje por ejemplo Kazuha el próximo Hayato Hayaka Keqing etcétera si tú tienes ese tipo de personajes pues bueno te vas a ahorrar un 50% en poder probar y subir de nivel cualquier espada esto solamente reduciendo la mora no los materiales para subir de nivel esto quiere decir por ejemplo que si yo voy aquí a armas y le doy por ejemplo cambiar esta arma y le doy fortalecer va a aparecer este efecto en la parte de aquí arriba con lo cual pues bueno me costará 50 demora es decir normalmente me costaría aquí en la parte de abajo me costaría 15.000 pues me cuesta la mitad demora si bien usted dirá hay 7.500 no es mucha mora pero cuando ya hablamos de subir un arma de nivel 80 a 90 pues ya estamos hablando de bastante mora de unos 3 millones de 3 millones de unos 700 800 mil de demora con lo cual es mucho dinero y difícilmente conseguirlo de manera free to play con lo cual está bastante bien Raiden se presta a ser un personaje free to play es necesario para conseguir esos pepinazos que yo metí y tener constelación 2 no inclusive yo la probé sin constelación 2 y hasta que no la necesité en un abismo con concreto no necesité de la constelación C2 y aún así no la necesita si la pones en un equipo como el bational con lo cual va bastante bien sin constelaciones ya si consigue las constelaciones pues ya estamos hablando de otra situación este Raiden chicos mi recomendación no la deje ir vaya por ella si no la tiene aún vale muy bien chicos después de haber visto y hablado un poquito sobre según Raiden no me voy a atosigar ni me voy a meter a hablar tanto como pueden ver esta cuenta no es mía así que un saludito al amigo Cristóbal que es un suscriptor férreo y acérrimo el cual pues bueno nos ha presentado o nos ha prestado su cuenta muchas gracias Cristóbal desde aquí un saludito un beso y un abrazote y gracias por habernos prestado a tu Kokomi para este video si bien la Kokomi que él tiene no es la Kokomi que yo usaría precisamente porque lleva tengo entendido que el set de Tenacidades Armadas que es uno de los mejores que puede llevar ella si bien pierde la capacidad del escudo no como lo hace en el caso de Zhongli pero bueno consigue ese bono que podría llevar por ejemplo con Bennett con lo cual viene también bastante bien porque sube el ataque encima nuestro compañero lo lleva con el cuento de cazador con lo cual aumenta el daño del personaje ay Dios mío que rico bueno en fin me distraigo bien chicos Kokomi es uno de los personajes más lindos del juego por no decir que es la más linda del juego o una bueno si la verdad es que es una más linda por no decir que también es joven es una joven de 16 años esto lo vemos en la historia y nos lo explican precisamente también en su texto e información pero bueno no venimos a ver eso vale cosas interesantes de Kokomi puede llevar varios sets puede llevar como ya dije en este caso este set puede llevar también el set de Inazuma el cual se llama déjenme por aquí por acá es este creo vale que también se llama la perla oceánica que le viene bastante bien por los bonos de curación y el daño que hace la burbuja si bien Kokomi tiene un problema y digo problema porque realmente no es un problema es parte del personaje en el cual pues bueno tiene menos 100% de probabilidad crítica con lo cual pues bueno nunca vas a ver a Kokomi metiendo un crítico salvo que le pongas todo full a probabilidad crítica con lo cual te quedaría sin curar con lo cual perderías pues básicamente la habilidad máxima del personaje bien cuáles son las ventajas de Kokomi bueno Kokomi prácticamente no va a hacer mucho daño entre comillas indigo entre comillas porque no quiere decir que no lo haga como podemos ver ahí la medicina va haciendo 6600 un daño normal para cualquier personaje y obviamente si lo tuviéramos con el otro set que les mencioné que es la perla oceánica pues bueno estaría haciendo bastante daño vale en mi caso personal yo he usado ese set con mi bárbara con lo cual pues viene bastante bien igual Kokomi por ejemplo con su ultimate si lo tenemos bulldeada bastante bien a recarga de energía que es lo que va a pasar pues va a curar prácticamente casi instantáneo a los personajes 800 de curación por golpear a cada vez volvemos a tirar la medusita volvemos así y hacemos intercambio intercalado para que nunca perdamos el daño como pueden ver ya le bajé la mitad de la vida que no es moco de pavo bajársela a este tipo que es mi tipo el de siempre el de pruebas me gusta usarlo para pruebas y es muy difícil que te mate Kokomi precisamente porque es un buen tanque al nivel de Bennett si bien no tiene la habilidad de Bennett por medio de habilidad si que la tiene por medio de como se llama del set que le puso en este caso nuestro amigo Cristóbal el set de como se llama geoarmada con lo cual está bastante bien como pueden ver Kokomi se empieza a curar se cura y no solamente se cura ella por ejemplo si hay un compañero herido pues también lo va a curar de la misma manera vale además Kokomi al ser de agua ya que es algo que no mencioné con los otros con el otro personaje como Raider al ser un personaje de agua es prácticamente único en el lore del juego en que sentido son muy pocos los personajes que existen de agua que realmente pueda sacarle el provecho vale en que sentido por ejemplo por tipo elemental vamos a escoger el tipo elemental ya sea en este caso de hidro ya y como podrán ver son realmente poquitos los personajes de hidro son realmente 5 en total entre los cuales obviamente a mi compadre le falta la mejor agua o hidro que en este caso sería mona y en cuanto a daño en cuanto a daño y pues bueno tenemos a barbarita que si bien Kokomi es como una versión plus extra de Kokomi digo de bárbara pues está bien tenemos a Shinkyu que también es una potencia al nivel de Bennett en cuanto a daño bueno Bennett no daño pero bueno en cuanto a soporte es bastante bien tenemos a Tatalya que si bien es un DPS al final no terminó gustándome mucho pero bueno no tiene que ver tenemos en este caso como ya dije a Kokomi no está enfocada a hacer daño más sin embargo no quiere que decir que no haga daño si usted le pone el set que les acabo de mencionar que es la Perla Oceánica puede llegar a meter 150 200k constantemente a cierta cantidad de tiempo debido a que el set de Perla Oceánica tiene un cooldown interno el cual pues obviamente hay que cumplirse para hacer cada cierto daño este también depende de que tú llegues a una curación máxima de 30.000 no siendo que tengas que llegar a 30.000 siempre para poder activarlo se activa después de cada cierto tiempo este daño con lo cual es un daño que se puede hacer constante y recuerden como ya les mencioné en su momento el daño de agua que va a hacer Kokomi pues básicamente es uno de los 1.000 2.000 etcétera está bastante bien es un daño constante bastante bien no es malo y sin embargo mucha gente la ha criticado como pueden ver mi compañero en este caso la usa con Shenge la usa con Sakharosa y la usa con Ayaka esto se debe a que Kokomi también tiene al ser del tipo mago todos sus ataques son de agua con lo cual no se va a congelar como Bárbara si bien obviamente cuando se le apliquen a ella cuando esté aplicado aquí en agua pues obviamente ella probablemente termine imbuida en agua y obviamente la van a pueden o no congelar porque no lo parece que no congele porque no le aparece aquí abajito no le aparece lo que es el simbolito de agua cuando lo tienen están bañados en agua con lo cual tampoco la van a congelar con lo cual es una ventaja mucho mayor que la que tiene Bárbara repito si bien no va a poder hacer un daño crítico sigue siendo daño constante el que hace con lo cual me considero que es un buen personaje además tienen varios movimientos bonitos como los estamos viendo ahorita que hacen que Kokomi pues se vea realmente bonita el personaje y pues bueno también le llaman el pez de las alegrías juventud mira esa carita papá mira esa carita papá nos vemos chicos vamos al siguiente personaje que debe ser Benet vamonos para allá ven chicos después de hablar de haber hablado de Kokomi vamos a pasar al dios de este banner que si bien no está al nivel de Eula en cuanto de Eula de Raiden estoy enamorado de Eula si no está bien al nivel de Raiden si que es uno de los personajes que presenta la mayor si no presenta una de las mayores si no es que la mayor utilidad dentro del juego de Genshin Impact este es un personaje que si bien tiene una historia de trasfondo de mala suerte es un personaje que tiene mucha mucha buena suerte con todos los personajes del juego es decir Benet se presta a poder llevarse en todos y cada uno de los equipos por su gran utilidad a que me estoy refiriendo si bien a uno le echo no se porque video a a Benet pues bueno Benet tiene muchas cualidades entre ellas que puede curar mientras está subiendo el daño al enemigo digo al enemigo al personaje acompañante si bien hay que tener mucho cuidado de no desbloquear la constelación número 6 porque esto haría que Benet pues haga más o menos lo mismo que hace Chonjun que es poner un campo en este caso de fuego Chonjun lo pone de hielo con lo cual hay que tener mucho cuidado de no activar esta constelación hasta que mejor yo ponga en algún futuro como poder quitar las constelaciones sin perderlas es decir para hacer las pruebas con personajes sin constelaciones además Benet considero que es uno de los personajes que si bien desde el principio del juego lo hemos ligado al set de ritual de nobleza no es el único set que puede llevar también puede llevar el set de la flor escarlata que en este caso es el de ay dios que me va el nombre del set este de bruja carmesí ya o brujas escarlata que es lo mismo más o menos pues bueno puede llevar otro tipo de set Benet también se puede llevar de diferente forma lo podemos llevar como DPS lo que pasa es que como DPS tendríamos o considero que tendríamos que sacarle la C6 con lo cual pues bueno a muchos no les va a gustar la idea Benet es muy versátil a la hora de usarse es súper fácil no necesitas hacer tantas cosas simplemente llegas con Benet le pegas un golpe puedes hacer un ataque cargado si es que lo llevas a DPS ya con lo cual va a quitar bastante en mi caso eso no quita mucho porque es un Benet que prácticamente fue hecho mitad y mitad yo lo tengo actualmente mitad y mitad es decir mitad daño mitad ataque con lo cual está bastante bien todos aquellos que estemos dentro de la ulti de Benet vamos a aumentar nuestro ataque en una proporcionalidad al ataque de Benet esto tenganlo mucho bien cuidado porque el ataque de Benet simplemente se incrementa en base al daño que en este caso sea blanco vale esto tenganlo muy en cuenta porque podemos decir ay es que si Benet le pongo un arma cualquiera y le aumento el daño por artefactos pues va a aumentar más el daño del personaje no funciona de esa manera Benet y hoy con lo cual solamente subirá el daño de esto si bien lo único malo podemos decir así digo malo entre comillas porque realmente no es malo es que Benet si va a ser Benet dependiente de un arma en este caso la Kila Favonius que es el arma más pesada o sus otras dos variantes llamémoslo variantes porque no son variantes las otras dos armas que es el halcón de Jade y no me acuerdo cuál es la otra son dos armas que tienen la mayor cantidad de daño o le dan alguna particularidad como más vida o como más problema crítico etcétera cuestiones que le dan ventajas a Benet que puede pues bueno darse el lujo de perder un poquito de ese ataque básico de 674 por 634 es una miseria en el caso del halcón de Jade con lo cual pues bueno le potencia la vida recordemos que Benet cura a través de la vida y aumenta el ataque a través de su arma con lo cual pues Benet se ve muy dependiente ya sea que lo llevemos a DPS o ya sea que lo llevemos a soporte pues se ve dependiente de su arma es lo único que pues si quieres a Benet no es que no lo puedas usar de hecho con cualquier arma lo puedes usar yo en su principio del juego lo usaba con creo que esta arma donde esta vale lo usaba yo con esta arma luego lo cambié a esta otra el rugido de león y por ahí debo de tener alguna otra que usaba al principio del juego inclusive lo estoy usando en mi segunda cuenta con la menoma a nivel 4 y va flying el Benet repito por lo general lo llevamos soporte algunas personas prefieren llevarlo a DPS bueno eso es cuestión de cada quien algunos prefieren ponerle por ejemplo aquí en el en el casco como a mi me gusta y siempre me ha gustado y nunca me ha defraudado es el Benet de curación con un casco de curación evitamos todo el daño posible con Benet y aumentamos la capacidad de curación esto a que se debe si bien Benet tiene un tope de 7 el 75% de curar a un personaje cualquiera que esté en su campo pues si le aumentamos la curación va a mantener curando súper rápido a los personajes con lo cual mientras sufras una hostia pues no te van a matar por muy muy grande que la hostia esté puesto que Benet te va a curar súper rápido con la única fatalidad que vas a perder mucho daño podemos poner a Benet mitad y mitad es decir configurarlo de tal manera que lleve el 50% de probabilidad lleve por lo menos unos 50% de daño crítico y lo demás vaya a vida para que cure bastante bien también funciona pero ten cuidado que en algún pepinazo te pueden llegar a matar y con lo cual pues ya no sería tan buen killer como tal Benet su función de soporte no recomiendo que lo lleven a DPS pero no quiere decir que sea malo recuerden Benet pone un campo de fuego con lo cual puede activar rápidamente con ataques básicos o con su habilidad lo que es el set de bruja carmesí con lo cual metería mucho daño como DPS en algún momento lo he visto en el caso del compañero tieso creador de contenido también lo ha traído alguna vez con el que King Fire vale que no es moco de pavo si pega bastante duro esa combinación de que King y Benet en C6 y bueno ya eso depende de cada quien mi recomendación es saque a Benet no se olvide de conseguir su constelación por lo menos la 1 para que pueda activar lo que es la curación de vida y lea el ataque aumento de ataque al mismo tiempo de lo contrario pues bueno solamente se activará si usted tiene el 75% de la vida se activará lo que es el aumento de daño y si no pues bueno el aumento de vida si es menor el 75% de vida con lo cual pues bueno aquí está Benet si bien me doy el tiempo de hablar bastante largo de él porque vale la pena que usted lo consiga no lo deje ir por favor porque en mi cuenta secundaria es uno de los requisitos necesarios para pasarse el abismo en algunos casos no tanto porque hay otros personajes como Diona como puedan ser este ay Dios como pueda ser Goró en constelación 6 para curar como pueda ser se me va ahorita el nombre no es Amber iba a decir como pueda ser también el personaje de Bárbara hay muchos healers ya hay muchas composiciones inclusive está Zhongli están varios personajes que cumplen ese rol de cubrir a los personajes pero nadie da tanta utilidad como Benet Benet cura Benet de ataque Benet prácticamente es inmortal Benet aparte puede llevarse nobleza bueno que más puedo decir de Benet Benet es el dios como todo el mundo lo conocemos y bueno esta es mi pequeña explicación de Benet consiganlo vale la pena solamente este personaje vale la pena independientemente si escoge a Kokomi o si escoge a Raiden pues ya les va a aumentar muchísimo la cuenta en general para sus equipos y el daño se va exponencialmente para el cielo así que vamos con el siguiente personaje muy bien chicos tenemos en este caso a Sara con Sara no me voy a meter mucho a hablar puesto que básicamente es como un Benet entre comillas y digo entre comillas porque su recarga de energía tiene un problema muy 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 grave vale te permite obtener recarga de energía o particular energía que es algo realmente necesario para cargar a los personajes del mismo elemento o para cargarse a sí misma para usar la última y ustedes saben que la última es una habilidad que permite que tu personaje o haga más daño o de una utilidad o encima de esto permita cargar más rápidamente a otros personajes por lo general todos los personajes lo hacen con la Q digo con la E con lo cual pues bueno con simplemente pegar o hacer algo pues bueno ya generan partículas ahora en este caso Sara particular tiene un problema muy grave como ya lo dije en su momento yo creo que cualquier otro creñador de contenido ya se ha dado cuenta yo lo he usado un poco realmente el personaje me hace ilusión tenerlo y usarlo precisamente porque logré conseguir cuando saque a Raiden C2 pues logré conseguirla constelación 6 si bien Sara le va a dar el buffo a cualquier personaje electro de aumentar el daño de los críticos un 60% tiene un problema muy grave que si bien entre comillas se resuelve con la constelación número 2 que es que obviamente a través de la maldición Tengu pueda pasar un 30% más de daño algo similar a lo que hace Bennett tiene el problema de que para poder generar partículas ella pues obviamente tiene que hacer un ataque cargado que me refiero que si bien actualmente con la C6 puedes hacer esto que está aquí ya puedes hacer así nada más y ya sale esto y aumentas el daño vale no vas a generar ninguna partícula con lo cual pues bueno se ve un poquito limitada la Sarita entonces para generar partícula pues tienes que hacer este ataque cargado y ahí vienen las partículas vale no salieron bueno aquí tienes que hacer esto y tienes que hacer esto con lo cual te va a evitar que tú pues básicamente vienen las partículas generes un tiempo de respuesta muy rápido para matar a los enemigos con lo cual pues bueno te vas a ver afectado a la hora de hacer combinaciones con lo cual vas a tardar más con este personaje no vas a poder llegar tan rápido a tu DPS con lo cual se pierde un tiempo muy importante que en el abismo pues no lo puedes perder fuera de él pues bueno está bastante bien cuál es la otra negatividad de Sarita que bien puede usar varios sets en este caso yo le puse nobleza porque pues a mí me hinchaba las bolas usar nobleza con ella y bueno también le venía bien para ponerse con Raiden otra de las cosas que Sarita es dependiente le pasa lo mismo que a Bennett necesitas el ala celestial que es la contraparte del arma que lleva Bennett ya que sería el Aquila Favonius pues bueno este arco no es tan fácil de conseguir yo gracias a Dios tengo dos le tiré el banner de esa arma cuando salió hace unos banners y pues bueno en el banner de permanente me salió también otra copia con lo cual me jale los pelos cuando salió pero bueno mi cacabrita mi coco cabrita pues me lo agradece porque pues bueno cada una de ellas tiene su arco y no tienen que estárselo prestando en este caso se lo preste porque el otro no lo he subido me ha dado hueva pero bueno cada una tendrá su arma cuál es lo otro es el único arco que puede usar Sara no puede usar como Bennett cualquier otro tipo de arco que le permita sacar una ventaja a su ataque puesto que el ataque blanco de ella va a aumentar obviamente el daño a través de la maldición tengo pero solamente se va a aumentar un porcentaje basado al ataque de Sara vale para otros personas con lo cual pues bueno se ve limitado por esa parte en el sentido de que no vas a poder sacar el mayor provecho si no tienes heladas celestiales que sería el arma que tiene el mayor daño dentro de juego para los arqueros hasta el día de hoy salvo que salga alguna próximamente que le permita pues bueno hacer alguna otra variante cosas buenas de Sara vale cosas buenas de Sara como ya dije puedes hacer esto simplemente cambias en este caso a Raiden y comes el daño y empiezas a hacer pues obviamente el daño aumentado en base a Sara ya no con la constelación 2 no necesitas estar activando nada simplemente pues ya pones eso pasas por encima del circulito o del sello y ya te aumenta el daño del personaje si bien su ataque ultimate se incrementa bastante al tener constelación 6 no es un personaje que destaque muchísimo precisamente por esa mala mecánica que tiene si bien una mecánica interesante diferente a cualquier otro personaje arquero pues no es tan rápida como el Bennett que llega pega pone ulti y se va para su casa y se lleva sus como se llama y se lleva sus partículas con lo cual pues bueno es mucho más accesible por esa razón no es comparable más sin embargo en el daño de compartirlo está bastante bien en la recarga no pero en el daño de compartirlo y el daño que inclusive el personaje hace además de recargarse bastante rápido entre comillas pues bueno está bastante bien y otras cosas buenas le puede sacar a Sara que valga la pena pues aparte de las armas los artefactos y los talentos pues bueno no hay mucho más que hablar de ella vale la pena conseguirla no no considero que valga la pena si realmente no te gusta el personaje y o no pretendes sacarle el mayor provecho que sería pues prácticamente ponerlo con el set justo como el de raiden que sería el de emblema para sacarle realmente el mayor partido porque porque su ataque cargado realmente no profesa un daño muy alto y lo que realmente vale la pena de ella pues tampoco es que valga la pena perder tanto tiempo por un bono que es muy muy pequeño vale si bien se compara entre comillas al de Bennett no es que sea tan bueno vale así que chicos este salita y vamos por el siguiente personaje muy buenas chicos vamos a pasar en este caso a Xinjiang si bien no me gusta hablar mal de ningún personaje de Genshin Impact porque todos los personajes son bonitos y de esto este es un personaje que a mi realmente me llama la atención es muy diferente a todos es muy bonito visualmente también el problema de este personaje es que precisamente fue el primer personaje después de Razor que realmente aportó por no decir que fue el primero que aportó una mecánica nueva a los elementales es decir si bien no es un personaje que va perdón si es un personaje que está ligado al fuego es un personaje que saca el mayor de sus daños a través de constelaciones y es un personaje de daño físico un daño que si bien no es fácil de aumentar precisamente porque no podemos usar un personaje enemo que guste como tal el elemento sino que al revés merece otro tipo de combinaciones como son electro con fuego pero un electro con hielo para bajar resistencias y es ahí donde está el problema de este personaje no porque sea malo no porque no sea fácil de jugar no porque no sea agradable de verlo el problema es que precisamente al necesitar de una combinación de electro hielo y ella ser de fuego pues tenemos la mecánica de que si bien el electro con el hielo va a bajar la resistencia de elemento perdón de físico va a bajar la resistencia físico cuando entra en contacto el electro con el fuego hace algo que se llama explosión si bien explosión es el efecto de combinar electro con fuego es el daño más grande en área del juego es uno de los daños que mejor aprovecha el daño AOE es decir área de efecto en un área bastante grande con lo cual afecta a muchos enemigos tiene la particularidad de que como ya dije es una explosión manda a volar a los enemigos les voy a mostrar algo más o menos para que usted entienda de que estoy hablando voy a electrocutar a uno de estos enemigos y voy a aplicar este elemento fuego para que usted vea lo que pasa vale vale se pusieron arriba vamos a aplicarlo aquí vamos a bajar a mi colega porque está aquí arriba de un segundito lo bajamos vale una vez que ya lo bajemos pues simplemente voy a aplicar esto aquí nuevamente voy a aplicar el de Xinjiang y que pasa manda a volar a todos los que estén en el campo aunque no tengan lo que es el efecto que se llama sobrecarga nos manda a volar y al mandarlos a volar en el abismo pues no es que particularmente vaya a ser muy agradable porque recordemos que en el abismo lo que queremos es mantener a los enemigos juntos lo más posible para ahorrarnos el tiempo es decir hacer multi daño a multi objetivos entonces debido a esta situación Xinjiang se ha considerado como el peor por no decir que uno de los peores personajes yo considero que no es malo el problema es que tiene que haber alguna mecánica en el futuro que permita que pues este personaje pueda interactuar de alguna manera en la cual no afecte a ese tipo de elementos no creo que lo vayan a cambiar a futuro puesto que el personaje va va sigue y será siempre así se va a ver en la necesidad de meter dos personajes cuando realmente dos más ocupando dos espacios que podría usar o un espacio que podría usar para otro personaje para que me entiendan de que estoy hablando recuerden que Eula es de hielo le ponemos a Raider y puedo dejar dos espacios para usar por ejemplo a Zhongli y usar otro personaje de hielo que ayude a recargar rápidamente la ulti Eula con lo cual estoy sacando el beneficio del electro con el hielo bajando resistencia de físico metiendo más daño físico y aparte pues me puedo proteger y o curar dependiendo de la situación por el otro lado Xinjiang si bien se va a ver busteada por el daño fuego debido a que puede por ejemplo combinarse con Bennett va a necesitar un electro y un crío con lo cual pues bueno no va a ser tan fácil de conseguir debido a esta situación de que ya va a entrar en contacto fuego electro y crío con lo cual van a ser derretido van a ser sobrecarga y van a ser algún que otro tipo más de combinaciones con lo cual pues bueno vamos a tener siempre ese problema de la reacción explosiva que va a mandar a volar al enemigo fuera del contexto de mandarlos a volar considero que es un personaje bastante bonito divertido consiganlo pruébelo por lo menos para echar el meme y la risa y pasárselo bien es un mal personaje no es un personaje que así como lo pasó por ejemplo con otros personajes no terminan sacándole el máximo provecho debido a que pues tampoco tiene un set particular que pueda sacarle su mayor daño además del llamas albinas y la otra constancia es que este personaje sus constelaciones al final sacan provecho de la defensa algo que si bien la gran mayoría de nosotros no consideramos que sea tan rentable como por ejemplo en el caso del joven albedo que el cual si le saca bastante provecho a esta particularidad yo lo que recomiendo chicos es si no tienen necesidad de usar el personaje no lo usen si no les gusta tampoco lo usen no es un mal personaje puede llegar a meter alguno que otro pepinazo bastante duro el cual les voy a mostrar el día de hoy para que vean que si se puede conseguir un alto daño con este personaje vale vamos a recargar primero y posteriormente vamos a ver como podemos pues básicamente sacar ese pepinazo vale como pueden ver aquí tiro el ulti y mete bastante daño vale dos mil dos mil y cacho inclusive llega a pegar golpes de seis mil cuando usted baja la resistencia o más o sea mal no está el personaje daño si tiene el problema es eso que no puede sacarle constantemente la reacción de electro y crío precisamente por la sobrecarga o la explosión y ese es el grave problema que tiene el personaje así que chicos bueno vamos a concluir lo que es este video para pues obviamente hablar sobre que al final si vale o no la pena tirar a este banner después de haber hablado sobre lo que es el banner de Shogun y Gokomi después de hablar de hablado de cada uno de ellos vale la pena que yo tire por este banner si particularmente ya tienes dos de estos personajes en constelación 6 o porque obviamente como en mi caso personal ya eres un jugador de inicio desde que inició el juego valga ser la rondancia porque lo repetí dos veces pues no vale la pena conseguirlo precisamente porque yo en mi caso particular como pudieron ya ver ya tengo todas las constelaciones de estos personajes y si bien aunque me gustaría sacar a Gokomi no me es rentable porque estaría tirando mis gachapones de manera burra y absurda si por ejemplo a usted le falta constelaciones de Bennett no lo piense dos veces tírele o al de Kokomi o al de Raiden consiga todas las constelaciones de Bennett y pare hasta ahí si realmente usted quiere sacar a Kokomi saque a Kokomi por tenerla si usted quiere sacar a Raiden porque le falta Raiden porque le faltan constelaciones de Zara porque le faltan constelaciones de Bennett tírele a muerte a Raiden de las dos considero que la mejor es Raiden Kokomi también tiene su nicho pero es un poquito más pequeño de poder usar con cualquier combinación de equipos vale la pena ir por Kokomi si si realmente te gusta el personaje y si tienes por ejemplo el equipo Pokémon que son Fissure Sakharosa y Shani con lo cual estaría haciendo mucho daño ya en su momento hubo un evento anterior que voy a ponerles aquí arriba a ver si les pongo el video en los links para que usted vea donde usamos y vemos como se le saca el mayor potencial a Kokomi en un futuro les voy a traer un video hablando de ella específicamente sobre todas sus habilidades y como sacar el mayor potencial y nos estaríamos viendo en otro video chicos como último punto si les ha gustado el video comenten compartan suscríbanse y también es su decisión escoger por el banner no deje que ningún creador de contenido y me incluyo les diga por quien tirar y como gastar sus protogemas eso es decisión de usted y únicamente usted puede escoger donde gastarlo para que no se arrepiente el día de mañana y diga que yo u otro creador de contenido le obligó a tirar por ese banner yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense bye y y y Gracias por ver el video.